Inicione la presentación del ejemplar Verdad de Yolimar, identificada con el número 67, por la de la gente soberana y maravilla de su estilo, señor de la justicia exiguido, ejemplar de Corozano, Lucero Corrido de la Frontera o Blanco delantero. Me sigue el ejemplar Serenata de Sonero, identificada con el número 75, es la hija de Sonero, guerrillera del Caribe, ejemplar de Corozano, Lucero Corrido de la Frente, Boscados Blancos Traseros, señor doctor Jaime Girau, su exiguido, dos ejemplares en concurso, competencia cerrada, señora Mésines. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, María. El laudo de esta competencia lo explica el señor William Fuertes. La competencia de Diego de Leía Pola nos presentan dos ejemplares que cumplen con los reclamentos. Dos ejemplares que se mostraron en la modalidad, pero entonces nosotros tenemos que ir a la morfología, a los títulos. Hay un ejemplar que tiene mejor inserción de cabeza al cuello, del cuello a la espalda, del lomo, de la ancha. Mejor el aplauso. Por tal razón le otorgamos el primer lugar a la yegua con el número 75 y el segundo lugar a la yegua con el número 67. El laudo de nuestros señores jueces es el siguiente. Para subcampeona yegua de bellas formas, Perla de Yolimán. Identificada con el número 67 es la hija de los de Soberano en Maravillas de Zafiro. Señor José Berrión, su dueño. Señor Edgar Ortiz, su exhibidor. Y para campeona yegua de bellas formas, el ejemplar identificado con el número 75, Serenata de Solero. Es la hija de Solero en Guerrilla de Alamá.